Las cámaras de alto flujo o SENAG son aparatos que proveen oxígeno y que tienen distintos beneficios con respecto a las mascarillas convencionales de oxígeno. Los principales beneficios que tienen son que aportan un flujo mayor de aire y una FIODO, o sea un aporte de oxígeno constante que es determinado y uno sabe específicamente y certeramente cuánto oxígeno está recibiendo el paciente. Tiene beneficios que proveen una presión de vía aérea similar a las pacientes con ventilación mecánica, obviamente a un nivel menor pero que provee una presión positiva en la vía aérea que ayuda a los pacientes en su mecánica ventilatoria. Hoy el hospital ya ha llegado a habilitar 80 camas con SENAG que son estas cánulas, lo que nos permite otorgar a la región una capacidad bastante importante de oxígeno terapia de manera temprana a pacientes que vienen con problemas respiratorios y de esta forma prevenir y evitar a utilizar una cama UCI. Por tanto una estrategia que es muy buena sin duda es tratar de que todos los pacientes que requieran oxígeno implementar este sistema de administración de flujos altos de oxígeno con lo cual evitamos que los pacientes ingresen a nuestras unidades. En el momento que nosotros implementamos las cánulas de alto flujo alrededor del 20-30% están ingresando, por tanto baja mucho la cantidad de ingresos. Cuando un paciente tiene anemia por COVID nuestra estrategia fundamental siempre ha sido crear una situación de reposo pulmonar. En la medida que el paciente no aumente su trabajo respiratorio me baja la demanda de esfuerzo ventilatorio, me baja la producción de mediadores inflamatorios y eso lleva a que el pulmón no se me inflame. Entonces tenemos varias medidas que nosotros hacemos de forma normal para bajar la inflamación que tiene relación con bajar la tos, bajar el dolor, bajar la fiebre que para nosotros son fundamentales y obviamente también me baja mucho la demanda ventilatoria.